Hoy, a las nueve y media, tenemos una cita. Estamos haciendo, vamos a hacer un webinar en abierto, especial. Podéis invitar a quien, a quien nos interese, a gente que no tenga miedo, gente que quiera averiguar qué está pasando con la creación de este nuevo sistema financiero. Mira, han pasado ya un par de días desde que, pues, terminé el Ironman y estoy pensando, ¿no?, en realmente, pues, qué cosas bonitas. Deja que lo encuentre aquí. Qué cosas interesantes, notas, reflexiones que estoy tomando yo. Entonces, deja que lo encuentre, que no sé qué se hizo. Un segundo. Vale, y aquí lo tengo. Hoy te quiero hablar de una frase que me llamó mucho la atención, que dice, cuando alcanzas la comodidad, abandonas el viaje. O sea, este viaje que se llama vida, cuando las personas se mueren, como puede ser en Paz Descanse, Pulset, que falleció hace poco, y gente realmente importante, Salvador Dalí, Picasso, toda esta gente que deja huella, claro, dejan huella porque han vivido, como dice Fran Sinatra, han vivido a su manera, han hecho lo que han querido, no se han dejado llevar por las opiniones de los demás. Y es que algunas veces las opiniones de los demás es que pesan mucho. Todo el mundo, absolutamente todo, yo le llamo el síndrome del consultor, todo el mundo sabe lo que tú tienes que hacer, pero nadie es capaz de hacer lo que te dicen que tienes que hacer. Entonces, cuando tú enfrentas la locura de ser un Iron Man, ¿qué crees que te dice la gente? ¿Qué necesidad tienes tú? Hay que dedicar mucho tiempo, es muy peligroso, ya tienes 41 años, estás muy viejo, miles de cosas. Y la verdad es que todas esas cosas son verdad. Pero aquí viene la reflexión. Mira, primero tienes que tener una determinación muy importante. Después, yo llegué aquí a Lanzarote cuatro días antes y ¿qué creéis que hice el primer día que llegué? Me doblé el tobillo, pero me doblé el tobillo bestial. Se me puso así todo negro, hinchado. Ahí te pones a pensar, joder, tengo casi ocho meses preparando esto, me doblé el tobillo, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y la vocecita interior es de víctima. Y dije yo, ¿sabes qué? Me voy a tomar unos antiinflamatorios, voy a descansar. Igual el cuerpo lo que me está diciendo es que tengo que descansar. El sábado voy a salir. Y la verdad es que visualicé una carrera que fue exactamente como me salió. Pero claro, ¿para qué hacer un Ironman? Yo creo que la única respuesta, más allá de estar en forma y la salud y todo eso, es porque las personas que hacen un Ironman están buscando un reto, están buscando lo que se llama ir a la caja del sufrimiento. ¿Y por qué alguien querría ir a esa caja del sufrimiento? Porque la vida te va a poner en situaciones en las cuales tú vas a tener que enfrentarte a miedos, a obstáculos, a problemas. Y la vida te va a llevar a la caja del sufrimiento. Tú vas a intentar estar en la caja de la seguridad. Entonces, para mí, este viaje que se llama vida empieza cada día que tú haces cosas que te dan miedo, cosas que tienes que arreglar y estar sin resolver, conversaciones difíciles, un montón de cosas que tienes que solventar y cosas que nos dan miedo a todos. Entonces, yo ponía aquí, entrénate para cuando la vida te saque de la caja de seguridad y te lleve a la caja del sufrimiento para que puedas salir victorioso. Entonces, todos estamos buscando la seguridad, la seguridad en la inversión, la seguridad en comer lo que siempre como, en llevar mis rutinas. Y realmente, si lo que tú comes, lo que tú haces, el trabajo que tú tienes, las inversiones que tú haces, te están dando los resultados que tú obtienes, pues obviamente no cambies absolutamente nada. Pero muchos de nosotros sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que cambiar. Y para poder cambiar, tienes que salir de esa caja de la seguridad. Entonces, salir de esa caja de seguridad consiste, lleva miedo. Y ese miedo es el que nos paraliza. Entonces, lo decía en mi último live, no tiene sentido vivir con miedo, no tiene sentido vivir paralizado. Lo que tiene sentido es ejercitar el músculo, ¿de qué? De atacar el miedo. Haz un listado de las cosas que tienes miedo y vete a por ellas. Entonces, hoy a las nueve y media estaremos haciendo un webinar, estaré haciendo un webinar con los chicos de Formación en Criptomonedas, donde hay muchos motivos por los cuales tienes que asistir. El primer motivo, lo tengo aquí para que no se me olvide. Podrás ver en directo cómo Miguel, que es nuestro Trader Senior, una auténtica máquina, una persona con mucha experiencia, tanto en los mercados tradicionales como en las criptomonedas, podrás ver cómo Miguel analiza el mercado y nos explica cómo se comporta el mercado, el peso que tienen las ballenas, el por qué es volátil, el por qué sube, el por qué baja. También estaremos preguntando en este webinar en directo a personas que nos digan cuatro criptomonedas que quieren que analicemos y estaremos analizando cuatro criptomonedas en directo. También podrás saber la importancia de los índices. Los índices son colecciones de criptomonedas. ¿Es posible que una criptomoneda llegue a cero? Sí es posible. ¿Es posible que un índice de criptomonedas llegue a cero? Mucho más difícil. Así como existe el SP500, el IBEX 35, que son las 35 empresas más fuertes de España, pues nosotros estamos creando índices en la escuela, índices de proyectos muy robustos, índices de proyectos un poco con mucho más potencial. Y estaremos hablando de la ventaja de tener un índice, sobre la ventaja de tener una criptomoneda. Y estaremos también comentando cuáles son esos índices que nosotros tenemos. Es decir, qué criptomonedas tenemos. También conocerás la importancia de los próximos 800 días. Obviamente creo que nadie sabe lo que va a ocurrir, pero están pasando cosas tan fundamentalmente fuertes que nos hacen pensar que los próximos 800 días van a ser increíbles. Así que si quieres saber mi opinión y la opinión de los chicos de Formación Criptomonedas de qué va a pasar en los próximos 800 días, te tienes que conectar a este live. Y obviamente yo también estaré en la parte final comentando mi experiencia en Nueva York en la conferencia Bitcoin y Blockchain más importante del mundo, que es el Consenso 2019. Estaré haciendo un pequeño resumen de las cosas que vi, de la gente que conocí y de todo lo que aprendí. Regístrate en el link que está aquí a las 9 y media. Tienes una cita con el nuevo futuro financiero. Tienes una cita con José Manuel Torres, con Miguel Ángel González. Estará Valentín, estará Diego, estará Iker, estarán todos los chicos de Formación Criptomonedas. Y, hey, no tiene sentido estar viviendo con miedo de ¡Ah, el Bitcoin sube! ¿Por qué sube? ¡Oye, ahora baja! ¿Por qué baja? Esas no son las preguntas que te tienes que hacer. No preguntes por qué sube, no preguntes por qué bajas. Si quieres saber qué preguntas tienes que hacer, nos vemos hoy a las 9 y media en el link de aquí abajo. Un fuerte abrazo. Chao, chao.